Si me siento una mujer imparable, pero no me doy cuenta todos los días. Yo creo que cuando me detengo un poquito y veo, digo, wow, sí estoy siendo imparable. Para mí ha sido eso, hacer, ¿no? Hacer día tras día, trabajar, pensar, hacer las cosas con dedicación y con conciencia. Y yo sí creo que la tenacidad es un superpoder, como lo decimos en la película. Creo que la gran dificultad ha sido en muchas ocasiones que los directores de cine, lo digo así en masculino, no se ven como yo, ¿no? Muchas veces veías a los referentes que tenías ahí y no se ven tú, ¿no? No son mujeres morenas, ¿no? Que vienen de países como el mío. O sea, entonces creo que eso estaba ahí como un imperimento, pero también como un imperimento en mí, ¿no? Que era el momento en que yo dejé de pensar en esto y me tiré un poco a buscar que sucediera. Pues, sucedido. Si uno tiene un objetivo, tiene que rodearse y tiene que confiar en la comunidad que lo va a apoyar. No es nada más el individuo haciendo cosas, es la comunidad y es el apoyo de la familia, que además en nuestras comunidades latinas es tan importante. Estamos siempre juntos, nunca estamos solos. Para mí era muy importante también que le decía ahora pensar en que tus orígenes fundamentan tu destino. Tenemos que estar muy orgullosos de que nuestros orígenes sean lo que sean, porque te va a ser resiliente, te va a ser capaz o te va a dar la sabiduría que tienes que hacer para llegar a donde tienes que llegar. Cuando te pones a pensar como que tienes poco que perder, ¿no? Cuando no tienes la confianza del otro necesariamente de entrada por como te ves o como ha funcionado tu comunidad, en los ojos del estereotipo, digamos, pues creo que eso también te da mucha libertad de hacer. Creo que hay que aprovecharnos de que nadie espera nada de nosotros, ¿sabes? Para hacernos muy libres de hacer y sorprender y darle la vuelta a las cosas. ¡Gracias!